¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Masters. En el vídeo anterior completamos el capítulo 8 y conseguimos la medalla Unión, la cuarta medalla. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos con el capítulo 9. Os dejo con el vídeo... Capítulo 9. La joven y un fuerte lazo. Reencuentro fortuito. La ciudad está mucho más animada que de costumbre. Ahora que lo dices, es verdad. El World Pokémon Masters dará comienzo dentro de poco. Imagino que se debe a eso. Hace mucho que no vengo a la ciudad. Me parece que voy a darme un paseo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Nancy? Nada. Es que me suena a esa chica de ahí. ¿No es Iris? ¡Iris! ¡Anda, Nancy! ¡Cuánto tiempo! Por fin encuentro una cara conocida. ¿Os conocéis? Pues claro. Iris es nada más ni nada menos que la campeona de Tesellia. Iris, esta es Charmed. Es la líder de mi equipo. ¿Líder? ¡Ah! ¿Vais a participar en el World Pokémon Masters? ¡Qué guay! Por cierto, encantada de conocerte, Charmed. ¡Qué sorpresa encontrarte por aquí! Para mí, más que sorpresa, es un alivio. Eres la primera persona conocida que me encuentro en paseo. ¡Es el Team Break! ¿Qué ha sido eso? El Team Break está haciendo de las suyas otra vez. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Yo voy con vosotros! Recogemos nuestras 10 joyas. Y parece que Iris se ha unido al equipo. Al menos temporalmente. Vamos con el primer combate. ¡Asalto del Team Break! Tipos recomendados. Hielo y lucha. La ciudad nos pertenece. Mirad, son los mocosos de los que os hablé. Perfecto. Tu Pokémon también me pertenece. De eso nada. Parece que el Team Break sigue haciendo de las suyas. Vamos a empezar. Con viento y hielo. Y lanzamos otro. Vamos con Lucario. Esperamos a que cargue. Y lanzamos a Bocajarro. Que no iba para Dratini, pero... Bueno, Dratini... Debilitado. Así que volvemos a esperar. Y ahora sí. Una Bocajarro por aquí. Lo debilitamos. Y ganamos el combate. Es demasiado débil. No entiendo por qué tenemos que hacer lo que nos diga. Nos hemos dejado engañar por su atmósfera misteriosa y esa manera tan maléfica de reír. ¡Ah! Nada. Que no hay manera de quitarmela. No te pienses que llevo esto puesto porque quiero. Alguien me la ha pegado a la cara. ¿Y ahora qué? ¡He perdido el control de mi cuerpo! Un karateka. Que pertenece al Team Break. Y vamos con directo. Y viento-hielo. Vamos a utilizar una poción. Y vamos con otro viento-hielo. Y vamos con otro viento-hielo. Un rayo-hielo por aquí. Y un onda vacío por aquí. Y ganamos el combate. Y ya está. Por fin soy libre. Vaya, qué pena. Molabas más con la máscara puesta. Te daba personalidad. Cada uno tiene su opinión. Subimos de nivel a Makuita. Recogemos nuestros premios. ¡Ladrones de Pokémon! ¡Son un montón, Charmed! ¿No es esa Iris, la campeona de Teselia? ¡Dabuti! Menudo Pokémon más guapo nos vamos a agenciar. ¿Con qué esas tenemos? Van a por el Axorus de Iris. ¿A por mi Axorus? ¡No, no, no! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que pararlos como sea. Antes de que alguien resulte herido. Recogemos nuestras joyas. Asalto del Team Break segunda parte. Hemos subido un poquito el nivel de nuestros compis. Y empezamos con un directo. Y viento y hielo. Y vamos con Lucario. Y una Bocajarro. Onda vacío por aquí. Van a hacer falta tres. ¿Tres o cuatro? Pues cuatro. Lo debilitamos. Curamos a Sil. Y vamos con el movimiento Compi. Compi Rayo Hielo. Ahora es el turno del Team Break. Y su movimiento Compi. Compi Impacto Planta. Sí, la aguanta. Sí, la aguanta. Y vamos a terminar con un Rayo Hielo. y ganamos el combate. Recogemos nuestros premios. La unión hace la fuerza. Escuché que alguien estaba poniéndole las cosas difíciles al Team Break. Pero no me esperaba que fueses tú, Charmed. ¿Tú otra vez? Así que te acuerdas de mí. Aún así, voy a presentarme de nuevo. Soy Alic, el dueño de esta maravillosa isla. Así que tú eres el famoso Alic. Tu fama te precede. Aunque no hablo de buena fama. Precisamente. ¿A qué debemos el honor de tu presencia? No me digas que todo este alboroto es cosa tuya. ¿Qué clase de acusaciones son esas? Soy al que más le molesta que perturben la paz de mi preciosa isla. Alguien tiene que darle su merecido. Y para eso estoy yo aquí. Así que fuera de mi camino. Un equipo tan débil como el vuestro debería correr a esconderse. Alic, tan amable como siempre. Oye, el Alic ese... No sé muy bien de qué va. Pero muy majo no es. Charmed, ¿te vas a quedar de brazos cruzados mientras el tipo ese nos dice esas cosas tan feas? Tienes que ir y demostrarle que de débil es nada. Calma, Iris. Vas a acabar agotada si reaccionas así a todo lo que ocurre a tu alrededor. ¿A ti no te hierve la sangre cuando el tipo ese te dice que eres un debilucho? Puede decir lo que quiera. Como entrenador, mi deber es mantener la compostura. Bueno, visto así, puede que tengas razón. Cuando alguien se ofusca demasiado es difícil estar en sintonía con el resto del equipo. A pesar de lo joven que eres, atiendes a razones mucho mejor que ese Alic. Bueno, me parece que es hora de ir a demostrarle de lo que es capaz nuestro equipo. Recogemos nuestras 10 joyas... Bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí, ya que este capítulo es bastante largo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros... Y nos vemos muy pronto.